Tengo muchos sentimientos encontrados respecto al tema Margot Palacios. Ella sabe todas las consideraciones, los respetos y admiraciones que le tenía personalmente. Ya no. No, eso se mantiene, pero ella decidió salir, abandonarnos quizá, porque en medio de la tempestad donde Perú Libre está perseguido con toda esta crisis, esta situación, ella es la capitana del barco y en medio de la tempestad, no me parece correcto que abandones, si te tires al mar y la suerte del barco, ¿cómo queda? Por eso yo prefiero tener esos sentimientos antes y ahí no más, y en toda la bancada y en el partido yo creo que estamos todos pensando lo mismo. Respetos guardan respetos, ahí no más, y respecto a su participación, en los últimos plenos ella tuvo participación normal, uso los minutos. Sí, pero ella lo que dice es que, digamos, es secuestrada, porque no puede actuar con libertad absoluta. No, ella dice, no me dejan hablar, pero ella habló normalmente, ahí están las grabaciones, es suficiente ver eso, no hay problema. Es decir, no está diciendo la verdad. Bueno, si fuera ese el caso, no. Si revisamos los últimos plenos, ahí está Margot Palacios, hablando siempre bien como lo hace. ¿A ella la aceptaría de regreso también en Perú Libre? Re contra bienvenida, en mi caso personal. Si no, insisto, aceptaría usted si de usted dependiera el presupuesto de las preguntas. A todos los 37, a todos de los 37 que se fueron muchos, yo creo que si vuelven, van a volver, casi ni vuelven nada, porque en realidad pertenecen a este sector popular que representa Perú Libre. No, no, yo he dicho que no, no le he dicho que sí ni no. Que ni sí ni no. Claro, entre sí y no. Muy bien. Sí, sí, o sea, qué bonito sería que nos regrupemos todos, ¿no? Los 37. No parece que esté en camino de ocurrir eso, señor Margot. Pero es un tema de responsabilidad, porque el pueblo nos ha encargado, con este partido, usted va con Perú Libre, usted va con el lápiz, usted va con este ideario, con este programa, ya queda en cada conciencia de qué es lo que pasó. Bueno, pero creo que estamos en la línea, los 37, como que seguimos en ese contexto político de lucha por las necesidades populares. Entonces, yo seguro que una reagrupación sería muy buenísimo, ¿no?